¿Qué pasa latinos? Aquí hoy les voy a aprender a hacer escalopina Entonces, como se hace, se agarra la carne que puede ser de ternera de chancho, de pollo, lo que a usted le gusta se pone entre dos platicos y se le pega cuando sale a decir, bien delgadita pero bien delgadita pero bien delgadita si no es delgadita le pegan más, ¿ya? cuando ven que está bien delgadita está lista para freírla, se pasa en harina se pasa en harina y se fría y después se le hace su salsa ¿ya? Saludos si les gustó el vídeo pongan un like ponen un like para que se salga tan bonita así, ¿ya? Cuídense conmigo 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 conmigo